Grupo Oro presentan Huila, otro cuadro importante, entonces creo que el PRI tendrá tres resultados muy importantes que lo van a poner en la antesala del 2012 y eso implica que mientras otros ganan, otros aquí en Puebla nos preparemos en la renovación de estructuras. La sociedad, eso es lo que te quería preguntar, la sociedad poblana, el PRIismo poblano, ¿cuál es el ánimo que guarda? Sí, sin duda la expectativa, pero el trabajo aquí, las convocatorias, ¿cómo van? Mira, es bueno, fíjate que revisando y visitando todas las partes del Estado, le hemos dado ya dos vueltas, ahorita estamos iniciando ya la tercera, pero hacia municipios prioritarios, encontramos buen ánimo, la gente quiere participar, la gente quiere sacarse la espina, ya perdimos y nos queda muy claro cuáles fueron los aspectos internos y externos de la derrota, ahora nos estamos preparando, el fin de mes estaremos ya lanzando convocatorias para renovar los 217 comités municipales, estamos trabajando en la unidad, el viernes pasado tuvimos reunión del consejo consultivo con los expresidentes, se armó una agenda de trabajo donde van a opinar y hacer recomendaciones al propio comité, estamos incluyendo a más gente, el discurso que traemos no lo hemos dejado en el discurso, Iván, estamos incluyendo de verdad a todas las corrientes de opinión, lo hemos expresado con toda claridad, en el PRI no tenemos una línea de alguien, no tenemos una línea de un grupo político o de un personaje, en el PRI tenemos que construir todos la victoria, así es de que uniéndonos acá en Puebla, abriendo espacios, renovando estructuras, en un momento más estaremos en un desayuno con la CNOP y Fernando Morales, el secretario general, un desayuno de la unidad de estas organizaciones CNOPistas, estaremos también en reuniones ya de evaluación en todas y cada una de las regiones, por eso nos motiva mucho el hecho de que en el Estado de México, Nayarit, Coahuila, es decir, el PRIismo Nacional se fortalece y el PRIismo en Puebla está abriéndose, generando unidad, así es de que primero vamos a generar unidad, renovación de estructuras, proyecto y en su momento estaremos hablando de candidatos, pero creo que todos estos son actos preparatorios para ir al triunfo electoral, otros partidos hacen lo suyo, vimos este fin de semana muy activo al secretario de Hacienda en Puebla, por un lado diciendo que no le interesa hablar de política electoral y por otro lado en privado, bueno pues hace declaraciones de auxilio con lo que está haciendo el PAN como gobierno, creo que lo importante aquí, yo me quedaría con la primera declaración del secretario de Hacienda, que se dedique a ayudarle a gobernar al presidente de la república porque las acciones y decisiones que han tomado dejan mucho que desear, solamente había que revisar la economía y el bolsillo de las familias mexicanas para echar por la borda todo lo que vino a decir a Puebla el ilustre y famoso secretario de Hacienda. Esto fue una producción de Grupo Oro y eso fue una producción de